La sinaloense Yareli Salazar, monarca centroamericana, lidera el equipo mexicano de ciclismo que acudirá a la tercera estación de la Copa del Mundo de Pista, programada del 17 al 19 de este mes en Cali, Colombia, donde participarán 38 países. México acudirá a la cita mundial con un grupo de nueve competidores, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a los resultados obtenidos en la competencia nacional, realizada en enero pasado en Aguascalientes. La selección tricolor buscará sumar el mayor número de unidades en las pruebas olímpicas y en aquellas que otorgan boleto clasificatorio para el mundial en Hong Kong, que se celebrará del 12 al 16 de abril. Vale la pena destacar que en la competencia del país asiático es donde inicia el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Notimex.